¿Qué tal mi gente? Bueno, ojito con Frank Muñoz y es que parece ser que las redes sociales nos han tomado muy a bien ver al nieto de Julián Muñoz precisamente sentado en de viernes, todavía con todo tan reciente, ¿no? Porque bueno, es como, a ver, cada vez que en un programa de televisión pues ha fallecido alguien, es verdad que todo el mundo ha ido pues a lo mejor dos semanas después, tres semanas después, lo típico, ¿no? De pasar un poco el duelo y claro, lo que están criticando desde redes sociales es, ostras tío, si todavía tu vuelo está hasta caliente, ¿no? O sea, palabras literales de lo que he visto en redes es increíble, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho porque claro, evidentemente ha hablado de lo que más interesa y lo que más vende A ver, deciros que yo creo que al chico le gusta la televisión, que no es malo, pero sí que es verdad que se ha equivocado que tendría que haber esperado un poco más, simplemente a decir, y lo hubieran entendido y seguramente hubiera ido la semana que viene y hubieran estirado el chicle de Julián Muñoz seguramente, porque yo creo que el chicle mucho más no se puede estirar porque Isabel Pantoja no va a responder, ¿no? Con lo cual aquí chicle no hay mucho Pero sí que es verdad que la semana siguiente se podía haber sentado con total tranquilidad si él hubiera dicho, mira, yo me siento, pero claro, a él le habrán dicho, sí, sí, si te sientas la semana que viene te pagamos menos Y claro, él habrá dicho, mira, pues me quedo con esto A ver, el chico se quería dedicar al fútbol, creo que ya no se está dedicando Estuvo en las categorías inferiores del Cádiz, balón de Cádiz que se llama, el Cádiz B, para que nos entendamos Y bueno, entiendo que como no se le ha dado eso del todo bien, pues ahora está habiendo un filón quizás, ¿no? En el tema este de la televisión, ¿no? Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser Bueno, según el televisero, el público de viernes enfurece por lo que ha hecho el nieto de Julián Muñoz en su entrevista Vamos a ver un vídeo ahora, un resumen de lo que ha dicho Isabel Pantoja Pero bueno, nos vamos a ir directamente a lo que os decía, esa lluvia de crítica al nieto de Julián Muñoz Por sentarse en de viernes tras su muerte Y es que el hecho de que Fran Redondo se haya sentado en de viernes Con el cuerpo aún caliente de su abuelo ha generado un sinfín de críticas en redes sociales Así son muchos los que se han cuestionado que se haya sentado en un plató de televisión Nada más morirse su abuelo para tratar de blanquear su imagen Claro, esto es que ha sido de forma posterior, es decir, conforme muere le llaman Y él dice, sí, sí, mañana estoy allí y grabo Entonces, claro, ha sido un poco como, guau, tío, no has pasado ni siquiera un pequeño duelo, ¿no? Es decir, te has sentado y yo creo que no habrían pasado ni 24 horas, ¿no? para grabar Por si fuera poco, muchos también se preguntaban qué pinta el nieto de Julián Muñoz en este especial de de viernes Cuando la mayor parte de la entrevista de su abuelo es hablando del caso Maraya Su estancia en prisión y su relación con Isabel Pantoja Temas que él desconoce porque era apenas un niño Y aquí lleva bastante razón el televisero Porque creo que tiene 24, si nació en el año 2000, tiene 24 años Y esto no es que le pillara de niño, es que había cosas que ni siquiera había nacido, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, si no, es una forma de hablar Si no, tendría dos años, tres años Entonces, es que por más que le cuenten Podrá saber de oída lo mismo que podamos saber cualquiera de nosotros Dudo mucho que el abuelo le contase las peripecias con Isabel Pantoja Porque esos son temas que él como abuelo entiendo que no le iba a contar a su nieto A lo mejor Maite sabrá algo, las hijas sabrán algo Pero el nieto, dudo mucho, ¿eh? Que le quieran contar nada y tal, ¿no? Bueno, cabe decir que muchos no han dudado en pronosticar que Fran Redondo acabará siendo concursante de Superviviente Como ya lo fuera su abuela o su abuela Astro Fernando Lo poco que dura aquí un luto, ¿no? Son algunos de los comentarios No, no, pero es que lo tengo claro O sea, va a acabar en la televisión Os lo he dicho, os lo he dicho Y a ver, a nadie le ha marcado un dulce Pero es verdad que aquí se ha confundido Que yo hubiera prefirido cobrar menos dinero Pero primero pasar el luto Y ha estado feo, se ha visto feo porque, lo que os digo Ni 24 horas ya estaba grabando Bueno, Dios mío, murió ayer Y ya está el nieto sentado en un plató Pues nada, ya tenemos primer Concursante del próximo Superviviente Bueno, ya, en los comentarios os podéis imaginar, ¿no? Guardar el tuit O el nieto heredando la afición a las exclusivas desde bien pequeño Son algunos de los comentarios que se han podido leer Y bueno, vamos a ver Aquí tenéis, ¿no? Lo pongo que dura aquí el luto Es que se me pone la piel de gallina Pensando cómo eres capaz de enterrar a tu abuelo Y a las dos horas ir No, no, es que ha sido literal O sea, no me cuadra la fecha O sea, ha sido literal Que en menos de 24 horas Estaba grabando Ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche Porque ya sabéis que eso al ser grabado Dicen buenas noches y a lo mejor de día Ya sabéis cómo funciona la televisión Y vamos a ver qué es lo que ha dicho Sobre Isabel Pantoja A ver qué datos tiene él, ¿no? Qué le consta a él con 24 añitos que tiene Y que él, pues, no debe de tener constancia de hecho Al menos de vivencia él directa, ¿no? Bueno, me consta que eres el mayor de los nietos Pero eras pequeño Y prácticamente delante de ti no se hablaba de nada O sea, me imagino que tú la furia de tu abuela Cuando pasa todo lo de Isabel Pantoja Que, bueno, lo habrás visto Es imposible Nadie puede evitar conocer esa historia No la viviste, ¿no? No O sea, ¿cómo disimulaba a tu abuela? Porque conociendo a tu abuela Que la conozco bien Delante de ti Es lo que te digo Intentaban llevarlo con nosotros Con toda la normalidad posible Y si tenían que hablar algo Pues intentar hablarlo Cuando no estuviésemos nosotros Me gustaría saber, Frank Que yo se lo pregunto a tu abuela En un primer momento lo negó, ¿no? Y luego descubrimos Pues que se habían vuelto a casar Después de esa separación Bueno, esto va a dar que hablar todavía El tema del casamiento Todavía no sabemos el motivo Por el cual se ha casado Porque realmente no sé En qué puede influir Porque tema de paga Creo que tiene que estar casado Varios años con una persona Para poder acceder a una paga No sé exactamente Si legalmente cambia algo La separación, como decía Ángela Pues así un poco traumática Y tan mediática ¿Cómo vivisteis eso? Esa boda a la familia ¿Cómo lo celebrasteis? ¿Cómo lo contaron? Mira, nos fuimos a comer Después de esa boda Nos fuimos a comer Y como cualquier familia Fue una muestra de cariño Hacia mi abuelo Porque era lo que Lo que él quería Y súper contento A ver, que a mí el chaval Ni me cae ni bien ni mal No parece mal chaval Pero que bueno Que sí que es verdad Que las críticas Están bien infundadas Al final Creo que ha estado ahí Poco decoroso, ¿no? No todo vale Se podía haber esperado Que sí Que le habrán dicho Que la semana que viene Te pagamos un tercio Y ahora te lo pagamos enterito Que no es lo mismo Yo que sé No tengo ni idea Lo que le habrán pagado A este chico El caché De este chico A lo mejor está ahora En 20.000 euros En vez de 100.000 Como le están pagando A toda esta gente Y le han dicho Es que la semana que viene Te pagamos 1.000 euros Ahora 20.000 Tú decides Y luego a lo mejor Te vas a superviviente Claro, chaval Pues se le han vuelto los ojos Y han dicho ¿Cómo? Para allá del tirón ¿Pero os lo contaron O fue sorpresa? ¿Os dijeron Nos hemos casado? No, se habló Se habló antes Se habló igual en otra comida Porque estábamos muy unidos ¿Y la idea de quién sale? De mi abuelo 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 era el que quería Y Fran Esos comentarios Que se está haciendo Sobre los motivos reales De esa boda Que no sería solo Por el mero cariño Sino por otros intereses Incluso económicos Te digo lo de antes Yo sé que eres mi familia Y estoy superorgullosa De mi familia Y yo sé por qué Ha sido todo Y quien nos quiera Creer que nos crea Y quien no puede Que no nos crea Es que no puedo decirte otra cosa ¿Y tu abuela Cuando no quiere nombrar A Isabel Pantoja? Aquí podría haber dicho Hombre, no estoy orgulloso De lo que hizo mi abuelo, ¿no? Toca madera, ¿no? Y hace como un gafe Y no la nombra No sé si ese sentimiento Lo ha trasladado A toda la familia Cada vez que se nombra Isabel Pantoja Toca en madera A toda la familia Yo la toco Por si acaso también Pero ha sido un tema tabú, ¿no? En la familia ¿O se ha hablado De Isabel Pantoja? No, no En casa no se habla Aunque no se pronuncie el nombre ¿Se ha hablado de ella? No se habla A un concierto No piensas ir De Isabel No, no Eso está claro Es que ya os digo Sí, al final mencionan A Isabel Pantoja Pero de pasada Porque es que realmente Este chico ¿Qué va a decir? Lo único que puede decir Son cosas de hoy Y quedaría fatal, ¿no? Sí, mi madre me contó Y es como si lo contara la madre Al final O sea, es que ¿Qué va a decir de Isabel Pantoja? Un chico que Le pilló recién nacido Y tu padre Perdón, a tu abuelo Porque tú ya eres un chico mayor Eres un tío sensato A pesar de lo que hiciste Con las bolsas Y todo eso Que la liaste parda y tal Pero, o sea Aquí llegas a bromear Con eso de alguna forma Que da un poco La idea de cómo te tomas Ese asunto, ¿no? Pero en algún momento Te juntó a ti tu abuelo Para decirte Quiero que sepas la verdad O sea, aunque sea resumidamente Darte explicaciones De por qué estuve en la cárcel Qué pasó De quién fue la responsabilidad No, porque tampoco Yo nunca le he pedido Explicaciones a mi abuelo Si es que es lo que os digo Si no sale de uno Si no sale de Julián Muñoz Que no iba a salir Uno cuando comete un error Lo último que quiere Es que tu familia Tus hijos Con el error tan gordo Que cometido Yo no quiero que se sepa nada Ni que se toque el tema Y ni que se piense mal de mí Al final Es una vergüenza realmente Yo entiendo, ¿no? Que Julián Muñoz Sentiría vergüenza Porque su nieto Y su familia Pues se enterasen De que lo que ha hecho Pues está mal No es plato de buen gusto Bueno, mi gente Pues ya tenemos Un próximo concursante De Superviviente No está confirmado Pero tampoco tengo dudas Mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Con más información Un saludo Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!